¿Cómo se puede comunicarle a la comunidad de San Rafael la problemática que estamos teniendo en el establecimiento La Colina? A raíz de esta problemática hemos marchado desde la puerta del establecimiento hasta el kilómetro cero. De ahí nos hemos arrimado acá a la municipalidad para poder dialogar con el intendente San Rafael, donde los ha atendido, ha hecho sugestiones a través de llamados telefónicos con la empresa y con el Estado Provincial. También ha intercedido el diputado, los van a dar el horario, haya una reunión en el establecimiento La Colina, donde estén todos los actores como para ya tomar una decisión y ver en qué queda el futuro de La Colina. Van a estar los síndicos, va a estar la empresa, el Estado Provincial, legisladores, el sindicato, delegados y algún representante también por parte de los trabajadores. Esperamos la presencia fundamental del primer actor, que es el que tiene que dar la respuesta a toda esta problemática, porque si hay un responsable, se llama Walter de Pellegrin, y entonces necesitamos que él esté para ver las medidas que se van a tomar y que la gente pueda cobrar lo antes posible el saldo que les está quedando desde noviembre. Están debiendo noviembre, hay trabajadores que han cobrado, todos se les han entregado 6.500 pesos, a algunos trabajadores les representa el 25% y a otros trabajadores les representa un 15%. Está faltando noviembre, ya venció el aguinaldo, que los aguinaldos vencen el 18 de diciembre, y bueno, ya la otra semana estaría venciendo lo que es diciembre. Por otro lado, el Estado Nacional dice que ya está el dinero para el crédito, pero sabemos que esta es una empresa concursada, entonces los requisitos son aún mayores. Entonces, si presentando estos requisitos, el gobierno manifiesta que en 72 horas podría estar recibiendo un crédito. Queremos una solución y también queremos ver el futuro de la temporada 2008 para estos 700 trabajadores de temporada que aún todavía no tienen confirmada que van a poder trabajar este año.